Estas son otras 7 texturas útiles que tienes que aplicar en tu mundo o servidor de Minecraft Bedrock 1.20. Estas texturas que vamos a ver a continuación están pensadas para que mejoren tu entorno o experiencia dentro del juego. Algunas cambian efectos visuales y otras te pueden estar ayudando para que tengas información adicional. Lo mejor es que todas estas son formato .mspack, por lo que funcionan tanto para la versión de Windows como en Android, no quitan los logros y también funcionan para servidores. Para no hacer más largo este video, vamos comenzando con la primera textura. Esta primera textura es un indicador que nos va a estar señalando cuando nuestros cultivos ya estén listos para farmear, es decir, esta textura va a estar señalando el punto máximo de los cultivos. Esto es completamente útil para que no te equivoques y tengas que volver a esperar a que crezcan. Es bastante simple y el diseño que agrega en estos cultivos no es para nada molesto. Esta otra textura va a estar cambiando todos los árboles para que algunos diseños y las hojas sean completamente diferentes a los predeterminados. Lo primero que podemos observar es que las hojas son menos cuadradas o no están abarcando el bloque completo y esto da un efecto visual de más realismo. Esto va a aplicar para todo tipo de árboles y además el tipo de árbol de roble oscuro y el de abeto van a tener colores completamente diferentes a los predeterminados. En el momento que estemos explorando o estemos en diferentes lugares, estos mini biomas los vamos a estar identificando más fácil. Esto se ve bastante genial por lo que recomiendo totalmente aplicarlo. Esta otra mini textura es bastante simple. Esta va a estar cambiando el diseño de la arena para poder identificar qué bloque podemos escarbar. Con esto vamos a estar recolectando cosas y pues con esta misma textura simple hacemos más fácil este proceso. Una vez que la apliquemos vamos a estar viendo los diferentes bloques de arena y solamente queda limpiar el que nos marca la textura. Este otro paquete va a estar cambiando toda la interfaz dentro de nuestro juego. Todos los botones, las casillas o los menú van a estar cambiando para que tengan un diseño completamente diferente. Aquí estarán viendo un poquito cómo se vería la interfaz y también otra cosita adicional es que va a estar agregando botones nuevos. Estos botones funcionan principalmente para la versión de Android. Por ejemplo podemos estar moviendo cosas de un cofre al inventario con solamente presionar un botón. Tiene bastantes funciones útiles por lo que también recomiendo estar aplicando esta textura. Esta otra textura va a estar cambiando todo el entorno dentro de nuestro juego para que esté aumentando el contraste o los colores del mundo. Esto significa que va a tener un tono bastante diferente en donde todos los colores van a estar resaltando más. El juego predeterminadamente tiene colores muy apagados pero con esta textura lo vamos a estar solucionando. El efecto que conseguimos dentro del mundo da ese pequeño toque de más vividez. Si no tienes una textura que cambie por completo el juego y te gusta la vanilla puedes estar aplicando esta opción para que se vea mucho mejor. Para esas personitas que juegan principalmente en mundos técnicos con esta otra textura vamos a estar viendo la hitbox de todos los mobs. La hitbox es el pequeño cuadro que tenemos alrededor de todos los mobs en donde al abarcar ese pequeño espacio vamos a estar interactuando con los mobs. Por ejemplo si nosotros queremos eliminar alguno solamente basta con hacer un golpe cerca de la zona de la hitbox. Esto es principalmente para mundos técnicos o muy precisos en donde este dato es bastante importante para estar teniendo en cuenta. Por ejemplo los aldeanos son algo altos pero si nosotros ponemos un bloque que no supere esta medida con esto los mobs ya no van a estar pasando. Si sabes aprovechar esta función es una textura bastante recomendada. Y como última textura tenemos esta otra que va a estar cambiando algunos aspectos dentro de nuestro mundo. La temática de esta textura es un poquito al viejo oeste en donde vamos a tener por ejemplo algunas armas o modelos diferentes a los que podemos encontrar en los predeterminados. Por ejemplo las ballestas o los arcos van a tener un diseño para que parezcan armas. Te recuerdo que esto es totalmente una textura por lo que no hace falta modificar nuestro juego para que funcione. Estos diseños están muy bien hechos por lo que podemos estar encontrando modelos muy realistas. Esta textura va a estar cambiando bastantes cositas por lo que también recomiendo totalmente estar aplicando. Como pueden ver son 7 texturas bastante curiosas que puedes utilizar y con esto mejoraremos demasiados aspectos dentro de nuestro mundo. Quiero que dejes un comentario sobre cuál te llamó más la atención. Ya sabes no olvides tomar agüita y suscríbete para más contenido.